Hola, ¿cómo estás? Estás en Reynart Studio. Hoy vamos a seguir platicando sobre el arte, pero en especial te voy a contar sobre el concepto, la técnica y el estilo. Hoy te voy a contar sobre el concepto, técnica y el estilo. Vamos a empezar con el impresionismo. ¿Cuál era el concepto del impresionismo? Ellos querían pintar la realidad, pero sabían que estaban pintando en un bastidor, sabían que estaban utilizando pintura, sabían que estaban utilizando pinceles. Entonces, era una construcción de conciencia sobre el bastidor. Conocen la realidad, pero querían deshacerse de esa representación nítida de la que venía en el romanticismo. Vamos a hablar en especial de Van Gogh. Si tú piensas en las pinturas de Van Gogh, si las ves, te vas a dar cuenta de cómo Van Gogh le daba esas pinceladas, le daba esas vueltas. ¿Cuál es el concepto de Van Gogh? Bueno, el concepto es emoción. Y es esa emoción lo que Van Gogh nos quiere transmitir. Es esa emoción lo que hacía. Él le daba vueltas a las estrellas, él le daba vueltas a todas las flores, a todos. Transmitía emoción con sus pinceladas. Su concepto era emoción y su técnica era el impresionismo. Su estilo era la manera como él hacía. Concepto más técnica, el resultado es el estilo. El concepto es la emoción en Van Gogh. Y la técnica es el impresionismo que son esta construcción a base de pinceladas. El estilo es lo que nos da hoy Van Gogh. Ahora vamos a hablar del cubismo. ¿El cubismo qué es? Bueno, Cezanne, que era un posto impresionista, decía, El mundo se construye de cubos, conos y esferas. Esto Picasso lo agarra y dice, El plano se construye de verticales, de horizontales, de diagonales y de curvas. Toda la realidad se construye a base de esas líneas. Entonces el cubismo qué es? Es la construcción del plano. ¿Y qué hacía Picasso? Deconstruía la realidad y la reconstruía en el plano a base de estas líneas. Entonces el concepto es la construcción del plano. La construcción de la forma y de la realidad. La idea de Picasso era reconstruir el plano o reconstruir la realidad en el plano. La técnica era sus pinceladas, su gesto. Y el resultado es el estilo Picasso. Ahora vamos a hablar del expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto se basa en el cubismo, en esta construcción. ¿Cuál es la técnica? Bueno, la técnica era expresiva. La estructura es el concepto en el expresionismo abstracto. Vamos a ver en Pollock. Pollock empezó pintando una especie de cubismo. Pero él sacaba del cubismo esta parte gestual de Picasso. Y es de esta manera que Pollock, al estar pintando, buscando la expresión, quita el realismo de sus pinturas y ¡pum! Aparece el expresionismo abstracto. Aparece esta forma gestual expresiva de Jackson Pollock. Aparece el cotear, aparece el tirar la pintura. Pollock no nace de tirar la pintura. Jackson Pollock nace de pensar en el concepto del gesto, de utilizar la estructura de la técnica del cubismo. Y eso es lo que hace el estilo Pollock. El concepto es el oso. ¿Qué quiero representar? Al oso con su fuerza, con su pelaje. En su contexto, que son las montañas, que es la nieve. ¿Cómo voy a representar eso? Quiero transmitir al oso y su esencia. Primero que nada, pienso en el pelaje y en cómo está hecho el pelaje. Y el pelaje, bueno, voy a utilizar esta técnica de dripping, de Jackson Pollock, de goteo. Pum, 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 aventando la pintura. Porque así es su pelaje, es tosco, es fuerte, es matérico. También, ¿cómo voy a representar sus ojos, su nariz? Bueno, esta es otra cosa. Esa es una piel gruesa, dura del oso. Bueno, voy a utilizar pinceladas estilo impresionista. Entonces, esa es la manera. El concepto es el oso. La técnica es goteo, dripping e impresionismo. Y el estilo, bueno, el estilo es mi manera de representar al oso. La unión del concepto con la técnica generan mi estilo, generan nuestro estilo. Generan el estilo de Rain Art Studio, de Rosín Festas y Fernando Rascón. Si te gustó esta idea de cómo te contamos el arte, si te gusta Rain Art Studio, vamos a seguir hablando de nuestra manera de ver el arte, de nuestra manera de hacer el arte. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, Instagram y YouTube. Seguiremos contando sobre el arte, seguiremos contando nuestra visión y nuestra manera de transmitir el arte, del concepto, de la técnica y del estilo. A la próxima.